Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Merc y a Octon, mejor conocido como Octane, de Titans Return, clase Voyager de Hasbro. Y pues bueno, finalmente lo tenemos ya aquí. Y me estoy quedando un poquito decepcionado. Tiene muy buena transformación, ya vemos que tiene un look muy bueno en modo camión. Pero bueno, voy a hablar de lo que me ha dejado deseando más de estas figuras. Estaba yo esperando más, bueno no más, estaba yo esperando esto, que fuera de buena calidad. Lamento decepcionarlos un poco, no es demasiado, ahorita lo comentaré. El diseño también tiene algunos problemas de diseño que impiden que esta cabina cierre correctamente. Y pues nada más, bueno, también los stickers. Mucha gente pues se está quejando que le está poniendo Hasbro stickers a las figuras. Está bien por el lado de que se ven muy vistosas, muy bonitas, pero... Pues después de unas transformaciones en las esquinas ya se empieza... De este lado sobre todo, ya se empieza a ver ahí, aquí se alcanza a ver, que ya se están empezando a pelar. Aquí, por ejemplo. En comparación, y esta es nueva. Esta figura de aquí tiene más de 30 años y los stickers siguen intactos. Bueno, un poquito despintados, pero ahí siguen. Por más transformaciones que uno les da, siguen ahí puestos. ¿Qué quiere decir? Pues que la calidad es mediocre. Desde que Hasbro empezó a fabricarlos en Vietnam, los transformers han estado para el lado de la calle. Pero bueno, podemos sacar ventaja de cosas como esta, por ejemplo. Por ejemplo, al menos los stickers pues dan una... Le dan un look al juguete que ya conocemos. Y vamos a ponerlo por acá. Y pues bueno, Octane ya aquí lo vemos. Ya lo vemos en sus esquemas de color. Que va a diferir al de Takara. Tiene muy buena transformación. Problemas de diseño sí, pero... Creo que cumple su cometido bastante bien. Todas las ruedas giran bastante bien. Y pues vamos de una vez a transformarlo. Y iré mencionando... Primero vamos a transformarlo en modo Jet. Y luego ya el último en Robot. Lo que quiero mencionar es esto. Después de un tiempo, ya no va... Seguro ya no va a embonar bien el poste que sostiene aquí Estados Unidos. El problema que yo aquí le encontré es que... Estas piezas de aquí, la cola del avión, tiene aquí unas muescas. Estas piezas de aquí, a mi parecer, tienen que embonar en esta muesca de aquí. Es decir, bajamos esta aquí. Y al momento de transformar... Debería, hasta donde creo, debería embonar ahí adentro. Pero resulta que este espacio es demasiado ancho de lo que es aquí. Y pues obviamente todo este cilindro de aquí estorba con esto. Por eso es que no puede cerrar. Si nosotros quitamos esta cosa de aquí, la parte del camión cierra perfectamente. He visto a gente... Estuve buscando varios reviews y ninguno habla del problema. Todos se limitan a cerrarlo, a presionar fuerte y ya. Ignoro si mi figura tendrá un problema de diseño, no sé. O simplemente ellos están forzando a que cierre, nada más por cuestiones de show. Y pues no dan a notar este problema de diseño, ¿no? Creo que pudiera funcionar el cerrar la cabina aquí así y, no sé. Quizás poner así la cola del avión o aquí arriba. Algo así, no lo sé, ¿no? El chiste es que le da muy buen look que esté escondida, pero lamentablemente tiene ese problema, ¿no? Y bueno, pues vamos a... De una vez, ya que les expliqué eso, ahorita les voy a explicar lo otro. Ya les expliqué lo de los stickers. Ya está lo de la cola del avión. Y pues enseguida les voy a mencionar lo otro, con lo que no estoy conforme con esta figura. Ahora, aquí la cola, pues la... Por alguna extraña razón tiene estos dos... Se separa en dos, no sé para qué. No le veo razón de ser. Ok. Queda ahí unida. Y esta pieza la ponemos aquí. Ahora, bueno, estos los debí de haber dejado así. Estas piezas de aquí las voy a separar. Y aquí voy a mencionar lo otro que les digo. Estos paneles, no tengo ningún problema en el diseño. Ya están muy delgadas las piezas. Pasa con esto, pasa con la nariz del avión. No sé por... Ya están economizando mucho. Ya economizaron en pernos, ya economizaron en pintura. Han estado economizando en muchas cosas y ahora ya se metieron con el plástico. Este, cada vez más delgado. Lamentablemente. Vamos a separar esto. Me encanta como... Digo, con todos sus fallos tiene su belleza en el diseño. Aquí cabe aclarar. Se esconden las alas. Muy padre. Lástima. Aquí... La cabina de la... La cabina, bueno, cabina la... La nariz del avión sale, gira. Estos van hacia atrás. Y una vez los del otro lado lo voy a girar también. Hasta atrás. Vamos a sacar el avión y giramos. Si lo giramos hasta el otro lado es más difícil posicionar este poste que está aquí. Así que giramos hacia el otro lado. Unimos las dos piezas. Algo que debo aplaudir es que las piezas como esta embonan muy bien. Por lo regular las figuras que se parten en dos quieres unirlas y siempre, 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 siempre hay una falla que no deja que embonen bien. Pero estas, esta es la excepción. Así que ya no podré decir siempre. Bueno, ya unimos ahí las piezas. Ya va tomando forma el avión. Quiero comentar que esta figura, cuando salió Optimus Prime y Megatron, inmediatamente yo dije a este Optimus lo van a hacer Obtain y a Megatron lo van a hacer Blitzwing. Y sí, dicho y hecho. Y yo me ahorré, digo, sí, yo voy a decir que me ahorré dinero en comprando esas figuras. Los moldes son buenos, sí, las transformaciones son ingeniosas, sí, pero a mí no me gustó la idea de Megatron, de ese Megatron. Del Optimus, pues todavía no, porque lo hicieron muy estilo G2. Y pues ahí está el Jet, el Boeing 715 de Mexicana de Aviación. Ahí está. La única cosa es que, pues las, este, esto hubiera estado padre que se escondiera de otra manera. Los third party, pues hacen un excelente trabajo. La cola del avión, pues ahí está. Hay gente que, que hace esto. Creo que también lo hace ver bien. Pero según el manual, pues debe ir así, ¿no? Y pues se ve bien, se ve bien. Tren, les iba a decir que no trae tren de aterrizaje, pero qué más, tiene 10 llantas para, para aterrizar. No creo que necesite, necesite, necesite tren de aterrizaje. Y pues aquí voy a aprovechar para ponerlo junto al G1. Este. Y pues, pues vemos toda la pinta, ¿no? Que le quisieron dar de G1. Como ya lo he comentado otras veces, Hasbro lo está sacando como los juguetes, los G1. Y Takara los está sacando como, este, como los vimos en la serie. Está, está, está muy bonito este, la verdad. Es más, el modo, el modo avión está mejor logrado en el G1. Hubieran hecho lo mismo, ¿no? Miren. Si habían hecho, pues sí. ¿Qué les costaba, no? ¿Está mejor logrado aquí la, la cola del avión? ¿Cómo es posible? Bueno. Este. Buen intento Hasbro. Eh. Y. ¿Dónde está? Se me están olvidando las armas. No, esta no es. Son estas dos. Y pues tiene por ahí algunos orificios que podemos usar para. Para este. Para tener alguna interactividad, ¿no? De. De juego. Me ir de eso. Y bueno, ahorita las vamos a. A este. Entonces, pues ya vimos ese modo. Y pues vamos a. Al mejor modo que tiene. Ok. Voy a. Lo que vamos a hacer es. Primero lo que vamos a hacer es sacar a Merc. De aquí adentro. Porque viene manejando el jet. Viene manejando el jet de espaldas. Vamos a ponerlo por acá. Ok. Vamos a empezar por hacer así a un lado de estas. Para que no estorben. Luego. Vamos a separar. Vamos a partir en dos el avión. Estos vamos a hacer hacia un lado. Estas. Estas tapas. Vamos a hacerlas hacia un lado. Ok. Aquí vamos a. Vamos a girar. Y a meter. Estas piezas. Esto lo vamos a. Girar así. Sacamos el pie. Antes de girar completamente. Y lo ponemos ahí. Del otro lado igual. Vamos a. Vamos a girar. Meterlo. Esto lo giramos. Ahora. Sacamos el pie. Posicionamos. Y estas piezas. Las bajamos. Hasta abajo completamente. Ahí está. Ahí la lleva. Ya va tomando forma. Bajamos aquí. Lo que van a ser los brazos. Estas piezas. Según el. Esto vamos a echarlo para atrás. Según el. El. Instructivo. Estas. Piezas son. Son. Nuevas. No. Para. Sacamos aquí. Las manos. Giramos. Sacamos las manos. Dije. Sacamos las manos. Y giramos. Esta pieza de aquí. Vamos a bajar. Que forma el pecho. Y con cuidado porque tiene una doble articulación. Para que no se vaya a romper. La misma. Lo hacemos con cuidado. Ahí está. Y aquí. Pues este. La cola del avión. Aquí la vamos a. Yo creo que es para lo único que sirve. En realidad. Así para que quede lo más pegado al cuerpo. Es la única. La única utilidad que veo que. Que tiene. El. El separar. El partir a la mitad. Bueno. Este. Estos los vamos a girar. Vamos a levantar. Y esta cosa tiene ahí un truquillo. Que. Ahí está. Oh. A la primera. Giramos. Y luego esta cosa la giramos. Tiene un truco así como los cubos de Rubik. Más o menos. Miren ya. Según yo ya había quedado y. La otra. Fue a la primera. Ahí está. A la primera y a la segunda. Ok. Entonces vamos a bajar esto. Entonces vamos a bajar esto. Y. Que no se nos vaya a olvidar. Aquí la pelvis. Se mueve hacia adelante. De esta manera. Hasta adelante completamente hasta que oigan un clic. Y tiene que oírse el clic. Primero para que. El cuerpo quede. Este. Este. Alineado. En su punto de equilibrio. Y otra. Para que las piernas no se queden. Volando porque. Como tiene un poquito de peso en la espalda. Se va hacia atrás. Bueno. Y pues ya está casi listo. Vámonos por Merc. Y pues de una vez lo voy a mostrar. No tiene ningún detalle de pintura. En el cuerpo. Ahí lo tenemos. Takara es el único que se encarga de. De darle esos detalles a sus figuras. Ok. Entonces metemos a Merc. Para que forme la cabeza de Octane. O Octone. Ahí está. Y pues presionamos esta cosa aquí. Que nos sirve para. Sirve para tres cosas esa. Y ahí está. Este es el look. Que este. Que Hasbro. Pues le dio a Octane. O Octone. Lo mismo quiso. Bueno. No quiso. Lo mismo hizo con Sentinel Prime. Y este. Astro Train. Y hablando de Astro Train. Quiero aprovechar para. Hacer una comparación de tamaño. Y vemos que Octane. Pues es levemente más. Bueno. No tan leve. Si es más pequeño. Tiene mucha presencia este cuate. Que bárbaros. Bueno. Pues ahí lo tenemos. Es nada más para comparar el tamaño. Bien. Articulaciones. Pues. Los brazos pueden girar completamente. Inclusive. Pudieran girar completamente. Pero pues estas piezas de aquí. Lo impiden. Los brazos. Los brazos. Los brazos. Pues los pueden levantar. Tienen una articulación ahí. Para girar. Gilar. Girar completamente. Los codos. Pues. En ángulo de 90 grados. Poco menos de 90 grados. Las piernas. Este. Pues los puede separar bastante. Tiene muy buena movilidad. Las puede girar también. Muy bien. El. Este. El pie. Tiene. Pues. Por parte de la transformación. Se puede mover hacia adelante. Hacia arriba y hacia abajo un poco. Como para llevar al ritmo de alguna cumbia. Y ya. La versión de Takara. Aprovechó. Pienso que aprovechó muy bien. Estas. Cosas de aquí. Yo en lo personal. Y yo creo que es. La opinión de todos. Los que nos gustan los que uno. Es que. Preferimos. Como la puse. Preferimos echar estas piezas hacia atrás. Y bajar estas mugre. Mugre. Y ya. Tenemos el. El octane. Vamos a echarlas estos un poquito hacia atrás. Para que no estorben aquí los brazos. Y aquí ya tenemos el look más apegado al. A lo que queremos. Tengo. Tengo. Todavía estoy indeciso. Sin comprarme al. Octane. Este si es Octane. Pero de Takara. Por las cuestiones que ya les comenté. Los stickers. Takara. Pues no le está metiendo stickers. Lo que probablemente si me vaya a encontrar es el mismo problema de diseño en la cabina del. O en la trompa del camión. Con la cola del avión. Y este. Y pues va a ser el mismo material. El mismo grosor de plástico. Entonces. Pues yo pienso que. Que no. Sinceramente no pienso que valga la pena. Comprarse el octane. Tiene muy buena pinta. Los colores. Me puse a ver la caricatura. Y los colores. Son igualitos a la. A la este. A la serie. Y este. Lo bonito es que. Sobre todo. Si tienen las. Pues las figuras G1. Pues si. Pues hagan de cuenta que. Pues si es lo que queremos. ¿No? Aunque en realidad lo que siempre debió ser. Pues que las figuras fueran iguales. A la serie. Y pues bueno. Ahí está. Muy bonitos. Este me encanta. Y. Pues ahí están estos detalles. ¿No? Estas líneas amarillas. Ponteagudas. Que también tiene acá. Pues los stickers estos. Que también son muy parecidos. A los que. Les pusieron al nuevo. Los esquemas de color. ¡Ay! Las piernas pues. Todas blancas. Igual que la figura G1. Cosa que no es igual con. Con la. La de Takara. La de Takara pues. Tiene diferencias de color. Apegadas a la serie. Y bueno. Siento. Siento. Fuera de lo. Fuera de los. Este. De las fallas. Que les digo. Siento que es muy buena figura. Vale la pena. Sí. Vale la pena. Espero que no se queden. Así como yo. Defraudados un poquito. Por esos. Esos detalles que les digo. Pero. Pues. Ya para tener. A los. A los. Al trío. Galaxia. Juntos. Pues va a estar bueno. ¿No? Creo que. Creo que deben estar. Los tres juntos. Pues ya nada más. Para terminar. Vamos a darle un. Un ojo aquí al. Al este. A este cuate. Porque. Pues lo suelo hacer. Y ahorita se me andaba olvidando. Tiene muy. Muy buen esculpido. Debo decir que se parece mucho al. Al este. Creo que está muy. Muy arriba. Se parece mucho al. La cara se parece mucho. Ay ya lo repetí. Se parece mucho al. Este. A la serie. Y ahí está. ¿No? Muy bonito. Recomendado por Trooper. A un 80%. Digámoslo así. Pero si. Si eres geonero. Lo siento mucho. Va a sacar en las garras. De este cuate. Y pues ahí está. Amigos y amigas. Yo soy Trooper. Y este es Merc. Convertido en cabeza. De Octane. Con el cuerpo de Octane. Para darle el nombre. De Octane. De Hasbro. Clase Voyer. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Chao.